Allá va Candela, que me estoy quemando y no hay quien me apague Allá va Candela, se quema la familia, Valera Miranda Y no hay quien la apague, auxilio que me quemo Allá va Candela, se quema mi trecero Allá va Candela, allá va Candela, juega Kiki Oye llegó el único loco que apaga la Candela con agua de fondo Allá va Candela, se quema mi trecero Allá va Candela, se quema mi trecero Allá va Candela, mamá que me estoy quemando Auxilio que yo me quemo, que llamen a los bomberos Allá va Candela, que me estoy quemando Allá va Candela, se quema la familia, Valera Miranda y no hay quien la apague